Música 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 ¡Eso es maravilloso! ¡Sí! ¡Sala! 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 ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Me han hecho acordar a mi juventud! ¡Ay! ¡Ay! ¡La madrina! ¡Me he hecho acordar porque yo tenía 22 años! ¿Y qué pasó? ¡La atropellaron! ¡Ay! ¡La madre! ¡Qué me trota eso, botón! ¡Chicas! ¿Y quiénes somos ustedes? ¡Hola! ¿Qué tal? Somos las Amazonas y venimos a tener un encargo para una de ustedes. ¡Ah! ¡Párenlo en el espacio! ¡Párenlo! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es para mí! ¡Párenlo en el espacio! ¡Porque seguro que está buscando una nueva integrante! ¡No! ¡Yo no me resisto! ¡No me aguanto! ¡Tía! Lo que pasa es que usted no lo recuerda, pero es que hace mucho tiempo usted nos ayudó en la selva. ¿No se acuerda que allá nos contrató un empresario y nos estafó y nos abandonó, pero usted tan buena gente nos recibió en su restaurante y nos dio de comer? ¡Oh! ¡Claro que sí que me acuerdo! ¡Ay! ¡Párenlo en el espacio! ¡Sí! ¡Vos tienen que ser unas bambinas más gorditas, pero ahora están rígidas! ¡Mira! ¡Mira qué bonita que están! ¡Chica! Quiero decirle bienvenidas a las Amazonas. ¡Quiero que recibamos con un fuerte aplauso en este medio! ¡No! 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 ¡Señorita Rocío recontra mamacita! ¡Mira! ¡No! 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 y entonces nos ponemos al círculo y apretamos fuerte, apretamos fuerte, con la cabeza para el dedo fuerte. Un rato junto a la altura de los senos, ¿no? Sí. Ya. ¡Soy la capzuela! ¡Soy la capzuela! ¡Ay, yo sé! ¡Yo sé dónde están los míos! ¿A qué hora se cumple el deseo de la Virgenia? Tienen que mover bien el músculo para que se den dureca. ¡Mira! Es el culo. Si tenemos silicona, también se ponen bien. ¿Tú me podrías enseñar el del glúteo, ese arrodilladito que me hizo? Arrodilladito. No, mira, es tan sencillo para... Para la nalguita, para la nalguita. Para la nalguita. Miren, nos ponemos de costadito, mirando para allá. ¡Amá! ¡Ay, no! ¡Amá, estoy mirando! ¡Me vas a guardar mi cuerpo! ¡Me vas a guardar mi cuerpo! ¡Ajúate que es mi amá! ¡No es mi mamá, no! ¡No, tranquilo! Separamos los pies un poquito. Separamos los pies. Nos agarramos de la cintura de la que está adelante. ¡Solta, no se pone mucho! Para poner estabilidad. ¡Sí, sí, por favor! Ya, ahí se lo sentamos. ¡No! ¡No! ¡Arriba! ¡No! ¡No regresa a personajes! ¡No, lo que pasa es que estoy con la columna! ¡La columna! Ya, me encantó. Pero quisiera que lo hagan las dos solitas para que me sigan con una de la colita. Porque yo... No, pero inversa las dos. Ay, ay, ese me gusta. A ver, a ver. Eso se llama glúteo con glúteo. Ya, un. Un, dos, tres. ¡Oh! ¡Mícale en la cola! ¡Mícale en la cola! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Pero para qué han venido? Ay, tía. Hemos venido porque nosotros en verdad sabíamos que usted estaba muy mal económicamente. Y nos hemos traído porque Jaimito de Olalima nos ha mandado un pequeño chequecita para usted. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay, los hombres! ¿Qué voy a hacer con tanta plata? ¿Lo hice? Yo es que usted la rompo con eso. ¡Oh! Yo también. ¡Mir! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vayan a buscar a ese Jaimito de Olalima ahorita! ¡Oh! 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 Estas sí las llevamos a la pasarela, ¿viste? Yo creo que mejor las llevamos al teléfono. Estas son chicas de mi academia. Estas chicas arrasan en el desfile, ¿viste? Arrasan en el desfile. Hay un pequeño detalle. ¿Qué le parece? ¿La contrata? ¿Cuánto es el efectivo? ¿Cómo hay? Bueno, ¿cuánto necesitan? Ellas están cobrando ocho mil. Bueno, la verdad, aquí tengo solamente... ¿Soltea el dinero? ...quince mil dólares. No te preocupes, que tenemos para completar. ¡Adelante, por favor! ¡A la comisionera! Esto que les he presentado son las masas oprimidas. y ahora viene el combo la hamburguesa con su chicha señores las llevamos a todas las llevamos a todas hay que quemar hay que quemar el calor estas todas arrasan en el desfile primero que se vayan las dos señoras adelante primero permiso que vayan pasando la faula que vayan pasando la faula no chicas no ustedes no se vayan todavía una vueltita para humillarlas a estas dos gracias 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 señorita la queremos vayan pasando vayan pasando vayan vayan por acá tía 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 escúchame estoy ocupada estoy ocupada tía tú que eres la más linda la más bonita quiero que por favor nos perdones por el comportamiento que tuvimos nosotras dos miren yo podría hacer que ustedes dos trapeen el piso con ellas de verdad queremos pertenecer a tu academia queremos arrasar en el desfile ustedes empiezan trapeando el piso acá están chicas tranquilas y con esto hacen pecho vamos rapidito gracias